los que dios dos noventa y nueve punto tres atención lo como yo necesito viajar con todas mis chicas y con todos mis chicos pero un mal agradecido pero te están metiendo ahora mismo te mandaron un termo y no da gracia todo ese termo está ahí arriba en youtube hace rato todo lo que yo he dicho está en youtube pero mira vámonos de inmediato con el tema esto es un tema que va a picar muy cerca navíl juégatela hoy la mujer y el hombre chiquito e igual que un chihuahua que yo tengo en casa y no hay un perro más bulloso que un enanito que chihuahua y llegan haciendo bull y comparar y comparando si yo comparo para muestra un botón yo comparo las mujeres chiquitas y los hombres chiquitos no muchachos se dan en el pecho anoche allá en el par y había uno que sabe en el pecho de que y yo soy un hombre coño y yo digo nadie ha dicho que tú no eres un hombre creo que y yo soy un hombre porque nadie te está diciendo nada el hombre chiquito y la mujer chiquita tienden a hacer una cosa papelera la mujer chiquita y papelera y bullosa y siempre tiene mi amigo imaginario y siempre anda buscando ese problema y es la que más rompe boca y la que más golpe da la mujer chiquita de que la más guapa porque se ha vendido se ha vendido una una gallinota se ha vendido una falacia de que la mujer es chiquita o bajas de estatura tienen como necesitan como un plus aquí tenemos por ejemplo a elvin él no es muy alto pues no hay una gente que haga mabuya que ese muchacho ahora no hay una vaina que no hay una vaina no hay una vaina que beba más jumbo que una mujer chiquita esa mujer tira cerveza y si trabaja en un salón ahora los tigres chiquitos lo mejor lo mejor lo mejor esos tigres se te tiran un tanque de gas arriba y se van ellos para la bomba así y la mujer chiquita tiene una particularidad que no la tiene ninguna mujer en la fase de la tierra hacen el crossover de bebida lo que sea por ejemplo ella te meten cuatro yumbos como dijo él y papá llegó un romo x se le da llegó una champañea se le da llegó un tequileo se le da llegó un chiva se le da y no le dan resaca no tú deberías explicarnos más o menos si eso funciona así ahora que lo de las mujeres pequeñas todo el mundo sabe que las mujeres pequeñas somos muy bochinchosas verdad y que siempre armamos un lío de todo porque que una vez yo me iba a fajar con una tipa y ella me dijo que tú me estás viendo el tamaño a mí ella me quiso meter presión con su tamaño yo le dije tú también del tamaño de mi disposición para bajarme contigo oye la tele es por naturaleza o es que ustedes le pica de que le digan que tan chiquito desde la naturaleza de los animales los más pequeños siempre han sido los más inteligentes lo que se saben camuflajear y lo que como son los más pequeños en la cadena alimenticia se ve más atacado entonces esos son los más peligrosos en el o sea en el mundo animal hay animalitos que son así chiquititico y tienen una piquita de veneno que mata a un elefante de ahí a ahí así son las mujeres bueno según el estudio realizado universidad de nebraska el animal más atacado el animal más atacado en la selva es el elefante y mira qué grande se ve el elefante que imponente pero tú el que quiere pelear tú no ha visto por ejemplo los 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 jaguars y esos gatos salvajes ellos van a buscar ellos van a buscar el proyacua yo estoy diciendo como jaguars van a pelear con los elefantes tú no ha visto que van a pelear con los elefantes a joder con los elefantes otra particularidad que tiene la mujer chiquita que es habladora lo que si lo que ya no se sabe se inventa en qué sentido por ejemplo señores de que la mamí que no vino hoy porque está en jarabacoa la viendo en una villa le mete como un sopiteo sí le gusta salado señor yo te atreves decir que yo le meto sopiteo yo hablé de la mujer pequeña en general yo soy alta no pero si tú si tú no eres de ahí no te puedes sentir yo sí sé que los hombres chiquitos tienden tienden a ser muy volteros y muy 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 afrentoso lo digo porque allí en el barrio había uno que le decían niño cariño pero son trabajadores no porque tienen que diligenciar porque que la tienen incómoda con la mujer y tienen que tener mucho cuidado ser pequeño no es una deficiencia que lo que le pasa a ustedes se ve raro tú siendo una mujer alta ponete unos tacos y que el hombre tuyo te dé por ahí sí pero el novio tuyo es chiquito yo lo sé yo lo sé pero puedo hablar puedo hablar no puedo mantener al bloque por eso por eso no 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 que por eso por eso espérate que queremos escuchar la experiencia pero no me importa la experiencia de ella con un hombre chiquito no viste en el vídeo donde me pidió matrimonio tuve que subirme arriba de la cama para brincar exactamente se te voy a preguntar hay posiciones en las que tú tienes que buscar un banquito a él para que el bregue no realmente no ok a ti no que están subiendo un banco él como que se alarga que no día lo mismo los hombres chiquitos siempre andan bonitos también nabil tú no te has fijado que tiene que hacer su diligencia también cambiado y de todo tiene que hacer su diligencia él y porque que a ellos le gusta mucho enamorarse es otra cosa son fresquísimos el hombre chiquito le gusta mucho y son fresco y son fresco que lo que con esa es que lo que con ese que andan a vivir le gusta le gusta enamorarse y son lo que más tirandien la malinación de ellos la malin de la mía yo lo que no sé por qué la voz de ellos a veces muchas veces no concuerda hay tigres que te enamoran a ti por dientes lo como mucho lo tengo contigo y tú crees que tú estás hablando con chaquilo nil cuando tú lo ves en la discoteca 5 2 tremendo pajarito tú sabes otra particular que tiene el hombre chiquito que nadie él no está peleando con nadie se armó un pleito que no es con él y él empieza suélteme 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 no me agarres tú verás y el hombre chiquito pero no es con él el hombre chiquito el que más amenaza tú verás eso no se va a quedar así pero tú verás y le dice por ejemplo al que al que le dieron la golpea en un manganzonazo que siempre es tranquilo que yo voy a resolver eso aquí se va a saber que aquí hay hombre yo tenía yo tenía un para que tenía también de cogerse los pleitos tú sabes de que digues cuando fulano se revoltea digue que digue que el más guapo porque si yo que hasta que lo agarra por el lado humano aquí ya ese tigre no lo hagan tú no sabes quién es él no lo hagan aquí ya tú no sabes con qué tú te estás metiendo mira ahí una vez no se quiere reír verdad porque que el hombre chiquito un hombre un hombre afrentoso el hombre chiquito y la mujer chiquita tiene una particularidad que desafía a cualquiera ella se fue ella ve un astronauta por ejemplo un hombre chiquito y la torna usted sabe cómo llegar a la luna tranquilo que yo sé pero nunca se ha puesto ni siquiera un chaleco de eso de papá para ir para la luna no tranquilo y sólo que más amenazan y dice oye lo que nosotros deberíamos llamar a chimbala para entrevistarlo a ver a ver qué es todo ahí con la familia no 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 yo digo aunque aunque el artista es más chiquito que el de aquí o no o el que siempre anda en vip y uno en eparte de esa vaina la vaina así las mueras chiquitas así la novia de shaquille on y el que le da como por la cintura y ella como 6 veces yo no me imagino eso bueno eso es mucho abuso tú sabes que también tiene una particular la mujer chiquita que papelera Ella no es feliz, pero no quiere que sus amigas sean felices ¿Cómo? ¿Y por qué? Y ella es la que vive desbaratando las relaciones en el coros Nabil, no te conviene Mana, ven acá Son envidiosas Sí, son envidiosas Mana, Mana Nabil no es el hombre de tu vida El mariachi ese no es el hombre de tu vida Mana, pero porque tranquilo, yo sé Pero no saben nada Son cizañosas Son herreadoras Pero sí tienen una particularidad o algo muy bueno Tú eres chimosas No, yo no soy chimosas Muchas veces me han dicho que yo soy chimosas Pero yo, no es verdad Yo creo que yo no soy chimosas Porque chimoso es el que crea un rumor No, no, no es el hablador Bueno, pero chimoso es el que Mami King no me está haciendo nada Y ella está ahí Yo digo, a mí no me gusta su cabello rojo de la mami King A mí que me importa que ella tenga su cabello rojo Yo no soy chimosas Yo sí, hay un lío, lo resuelvo Mami, ya Lenny Mami King dijo que tú eres fulano Yo voy allá donde mami King Mami King, mira, tú dijiste Tío, de mí es verdad o es mentira Ya, entonces por eso se piensa que la gente es chimosas Tú sabes que lo vas a resolver Se usa mucho el Porque sabes lo de preguntadora Que si tú dijiste que no dijiste No, no, no Se fue con él a más Las que son pendejas sí Pero van a decir que no lo dijeron Tú sabes que Lo que ella dijo Refutó ahora mismo que ella no lo es Ella lo es Yo no lo soy Por ejemplo, tú traes aquí esta copa, mira Y Mami King la trajo Se la entregó a la vida Váyase de ahí con su copa Váyase por donde Mami King Es verdad Pero eso es relajo Mami King ¿Será por eso entonces que Jailín es tan rebusera Pero ahí está en busca pleito Ella es chiquita Más chiquita que tú Ella es chiquita así Más chiquita que tú Pero no te sabrá decir Yo creo que eso es por la sangre Ah, no sabes decir Por eso no Yo no sé por la sangre Yo soy alta Yo soy alta Mi hermano, yo soy alta Te hice una pregunta Y yo soy peor que ella No, no, no Yo soy peor que ella Lo que pasa es que lo mío no lo graban Mami, ¿quién ha resuelto más pleito que cualquier tribunal hoy? Claro que sí No creo que tú seas peor que ella Lo que pasa es que yo no hago chopo el disparate Mira, ayer Ahí sí somos diferentes Anoche en Santiago, Vida Real Alguien me abordó Un Ex-padrastro tuyo Anderdiado Me jaló Venga acá Yo no sabía Venga, me metió para el cuarto de la juca Tú nunca sabes, Mariachi Para el cuarto de la juca Digo yo, aquí algún problema Algún problema Vamos para el cuarto de la juca Digo, ¿qué problema hice yo? Alguna payoladillo mal Una madre Mandaste par de juca Una gente ¿Qué fue eso? Y tú vienes ahora Padrastro de la mamikín Y me dijo Tú sabes que la única que dice la verdad En esa familia es ella Y ahorita te voy a decir quién es Y me jaló para el pueblo ¿Por qué que la gente Que le va a dar para el cuarto de la juca? Porque es que también otra cosa El hombre chiquito escupe los oídos Cuando está hablando ¿Cómo así? Los hombres chiquitos pidiendo un disco No, no, no Los hombres chiquitos pidiendo un disco Los oídos A ti no te va a tocar un hombre chiquito Pidiéndote un disco Porque él te lo pide Y dice que se crecía Que nadie vea Con la voz así Que nadie vea Y tú termina con un tsunami El hombre chiquito Monta un monólogo Para hacerse sentir Si tú eres bacano Tú eres por ejemplo Una celebridad Un DJ Quien sea Un político Tranquilo Que el que sabe que soy yo Yo controlo todo Yo soy la vaina El hombre chiquito También es pila de manoseador ¿Por qué? Es súper manoseador Desde que hay un hombre pequeño Que anda con un mujerón Como la mamikín Anda con las dos manos de él Arriba de la de ella Es verdad Porque la secre No puede ver un hombre En la discoteca Si me mira una mano La secre dura De repente una mano por abajo Me agarra una Ay Los hombres chiquitos Hay de mí La secre Hay de mí Que yo vaya al baño Mi amor Vengo ahora Dame dos minutos Voy al baño No Tú sabes lo que se usa mucho En lo baño Tú no sirves Ay no Los hombres chiquitos Marcan territorio Y la mujer chiquita Empieza a chuliar Arriba la gente Y empieza Oye En tu casa esa mujer Tiene dos meses Que no te doy un beso Pero de que tú Tú estás en la calle Y te vieron Y te vieron mal Ella empieza a decir Yo sé Tú como que huele bien Yo sé Yo sé Es así ¿Qué fue? Fue un hombre Que le di un beso Hay que meterle al bloque Es así Desde que el marido mío Lo mira en la discoteca Estoy yo dándole besos Y tirándome fotos Llévate de mí Yo sé Llévate de mí Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque es que marca territorio Porque sí Si ya todo el mundo sabe Que eso es suyo Es el problema De los hombres chiquitos Buscarse mujeres grandes A mí me da mucha pena A veces A mí me da pena Su relación de él Fue el que era de ella No Yo tenía un pana Que sufría Su relación de él Me da pena A mí Había un pana Yo tenía un pana Que era Sí Era un choricito Y tenía una manilota Que ya tú sabes Yo no sé De querer como hablarle duro Yo no sé Y me acuerdo yo Una vez Que lo agarró por un brazo Y lo levantó así Mira Yo soy una mujer De verdad Ay Dios Tú sabes Tú sabes Que el hombre chiquito Y la mujer chiquita Tiene una particularidad También Yarlene Y Mamikín Le gustan los carros grandes A la mujer chiquita Y al hombre Le gusta andar En una 570 A usted un enano Esa guagua No lo representa Que no Tú lo ves Mira Oye Es que un bobo Tú Sacar de aquí Un banquito De la cinta de atrás Para subirte adelante Se ve raro No Mira La guagua moderna Ya tienen el Vaina S El Freya S Que sale automático Y tú te puedes subir ahí Chimbala tiene una LX600 La nueva La 2024 Pero Chimbala llega A los pedales Claro Normal Normal Porque esos asientos Se ponen Yo siempre digo No Pero y ahora Él es pequeño Y yo estoy dudando No Esos asientos Se ponen Esos asientos Se ponen Tú no te has montado En un vehículo grande Tú llegas adelante No Yo no me monta En un vehículo grande Todo el mundo sabe Que yo no manejo Tú viste manejando Hoy Hoy Tú sabes otra particularidad Que tiene la mujer chiquita Y el hombre chiquito Que cuando llegan a los sitios Ellos llegan marcando territorio Por ejemplo Vamos a beber un romo aquí Ellos son los que llegan Dando orden Y llamándome cero Se ven acá Pero ven acá ¿Qué usted quiere? Vamos a beber Nos vamos a beber Un especial De dos por cinco mil Y cuando él llegó Ya tú sabes Pidió dos juegos Algo que tienen bueno Que son ellos Los que van a pagar esa noche Son ellos Tú sabes otra particularidad Que tiene la mujer chiquita Que lleguen rabia Mirando mal a todas las mujeres Que están buenísimas Más buenísimas Que ellas lleguen En actitud Y que lo que Que lo que dice Tuviste un video Tuviste un video Que anda por ahí De reconocido De una rubia Que tiene un hoyo Atrás Verla en la peluca No, esa no es Porque si es De un video De un video de reconocido Que va llegando Una chiquitica Ay sí Con una licra rosada Y una licita rosada Que tiene las dos Las dos partes de atrás Como dos peloticas Que se le salen por los labios O sea Pero es súper exagerado Mira Sí, pero la gente La defendió a ella Mucho que Esa chiquitica Tiene que coger Los badenes del ajo Y tengo que fácilmente Mira ¿Tú sabes quién Tiene que coger Los badenes del ajo El día de hoy? Bien La amiga mía Que el maestro Cristian Casablanca La desmanteló ¿A mí? No ¿A quién fue? ¿Fue a ti? Oye ahora Mira Yo entiendo que ¿Qué? Espérate Primero Déjame Esta es mi cámara Ok Esta es mi cámara Mira El maestro Que no tiene nada Para llamarle maestro Porque tú no vales nada Y tú no aportas nada A la sociedad Cállate David no empieza Con el aire Cállate Cuando se le estaban Comiendo a ella Exacto ¿Por a dónde? Cállate En ningún lado Usted nunca venía Él no tiene nada Para llamarlo maestro El señor Cristian Luego empezaba por lo primero En tu Instagram Tú tienes Dique Motivador Conferencista Maestro de luz Oye esa vaina Especialista en números Cuidado Todos y cada uno De los títulos que tiene Son estafas Todos sabemos Que ya tú estás adentrado En ese mundo Porque hemos visto tu nombre En varios expedientes Pero bueno Vamos a salirnos de eso Él le encanta estar Criticando a las mujeres Que esto y aquello Con lo otro Con las mujeres Y me acabó a mí Diciendo que él nunca Estaría con una rusa Como él nos llama Las mujeres de mi gremio Que hablamos Que si tenemos Opinión propia Pero yo creo que tú Eres el menos indicado Para hablar De una mujer O de los valores O de la cosa que yo hago Cuando tú criaste Una hija Que intencionalmente Envistió a una pareja En un automóvil Yo creo que tú No tienes La cachaza Para hablar Cómo se maneja Otra mujer Cuando tú A tus hijas No las criaste bien Pero ¿en qué? No me contesto No hable con gente Tan hedionda Porque no es Por los hediondos Ni siquiera Ah por los hediondos Atención al público Que no está escuchando Él venía Lo invitamos Para que él me comiera Y barriera el piso Como barrió con Yula Y ustedes saben Que si él hubiera tenido Una pizquita De algo mío Para él decirlo Él no hubiera faltado aquí Él no vino Porque no tiene nada Por donde jalarme Más que Que yo soy fea Que soy bruta Que tengo los dientes Amarillos Que tengo la boca Es verdad Pero espérate Él dice que tú Tienes boquillas Él dice que tú Tienes boquillas Habla de hombre Porque nada más Habla de mujer En las redes Habla de un hombre Para que te rompan tu boca Él quiere que le den Otra galleta ¿Quién le dio Una galleta? ¿El quién? Él le frenan Y le den Una galleta A los otros días No hace mucho Como un par de gente En una hueva blanca Claro Ah Tóxico No ¿Fue Tóxico que le dio? Sí ¿Fue Tóxico que le dio? Ah míralo ahí A que no vuelto a mencionar Tóxico Ah pero yo vi un video De él pidiéndole perdón a Tóxico ¿Fue por la galleta? Ah bueno Pues yo voy a hacer una gestioncita Con Tóxico Para que Tóxico te dé otra Nombre mío Tóxico por favor Un blog de ocho Gracias Tóxico De los de allá de la construcción Se los vamos a agradecer Lámpara Vamos a despedirte No Esto ha sido todo por hoy No vamos a hacer más programa hoy Mira también darle La bienvenida oficial A la gente de Bonfire Mofongo House De Miami Bonfire en Miami Mofongo House Ya lo sabe mi gente A partir de hoy Forma parte de nuestra familia El próximo viernes 23 Voy a estar en Bonfire Comiendo Artándome Como decimos literalmente Bonfire Metiéndole platos Y sigan mentir todos Vengan mentir uno Oye lo que hay Bonfire Mofongo House Miami Ya está abierto Los Gedeondos 99.3 A lo foco